¡Hola y bienvenidos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, estamos aquí de vuelta con Marvel Avengers Hoy toca un poquito ayudar a levear a Spiderman, así que vamos con la oscura en ninguna parte Zona de despliegue, eliminación, me lo he puesto en dificultad 3 Y bueno, Shield ha revelado la posición de un escuadrón de élite de IMA Neutralízalo antes de que IMA lo despliegue contra las resistencias, será una operación rápida de ataque y huida Nada más que decir, os prometí un gameplay enseñando el traje icónico de Spidey Así que aquí estamos para darlo todo, mientras aprovecho estos días un poquito Para estar aquí en la plataforma morada también un poquito leveando el personaje con directos Y preparándolo sobre todo en cuanto a potencia para una cosa importante Que es completar el último Avenger en pie Lo que digo, es una de las misiones que me faltan de las cadenas de misiones más sencillas y a vez importantes del juego Así que ha llegado el momento de ir completándola ahora que tenemos lo que digo, el evento de... De Clau, vamos a ver qué pasa por aquí Ok, pues vamos con el Tito Spidey, lo que digo, aim y al Leo Vale, ya sabéis, estamos ahora mismo en... esto es la base Podemos con ellos, sin problemas Es como un submarino, ¿no? Estamos debajo del agua Vamos a reventar un poquito todo esto ¡Uuuh! Vamos allá ¡Aleo! La verdad que el traje icónico de Spidey a mí me ha parecido una auténtica pasada, ¿eh? Queda muy chulo, ya os lo dije en el anterior vídeo, pero bueno Aquí lo bueno es que tenemos cofres ¡Ojo! Vamos a reventar esto rápido Ahí está, vale Primero parece que hay una zona de eliminación Así que como siempre vamos a coger el buen cofre No está 12 unidades, no está equipo Y ahora sí que sí, ¡Aleo! ¡Vamos Spidey! ¡Vamos Spidey! ¡Vamos Spidey! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Vale, ese va afuera, ¿no? Ahí está, ahí está Bueno, no he salido afuera, pero calma ¡Eh, eh, eh! Vamos con el... Espera, espera, espera Este es el más peligroso Vale, vamos allá Vale, lo pegamos un poquito Y vamos a quitarnos primero al Grandujón Que lo que digo, el adaptoide siempre puede ser un verdadero problema Eh, lo he pegado contra la pared, ¿no? Ojo que se nos cura, eh Vale, ahí está ¡Uh! Ven para acá Excelente Otro agente caído ¡Vamos! Bien hecho Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón ¡Vamos! Ahí va Otro, fuera Vale, vale Vamos a ayudar aquí al resto Vale, por aquí se ven un... Está aquí bubeado, ¿no? Ojo Lo que puedo dar A ver si lo saco Vale, lo he sacado, ¿no? Bien, bien, bien Que... Poca broma, pero cuando se enganchan en una zona así A veces es igual a cargar punto de control, eh Bueno, Hulk acabará con él Vale Pues no, Hulk no acaba con él Vamos a hacerlo nosotros Drone Y al lío Fuera Ya está Así de rápido Ya lo habéis visto Misióncita muy, muy fácil Pero bueno, es lo que digo Este tipo de misiones Son sencillitas Es para intentar incluso hacerlo De las zonas de guerra rápido, ¿no? Con dificultad 3 Pues creo que va bien Y bueno El tema es que ya he probado un poquito, ¿no? Aquí a Speeday Que era lo que quería hacer desde un principio Lo cual ha ido muy bien Recompensa bastante, bastante mala Hay que decirlo Pero bueno, poco a poco Ok, pues ahora lo que voy a hacer es Me voy a venir un momentito al transporte de Shield Para enseñaros un par de cositas chulas con Speeday Lo que digo, quería traeros un gameplay bastante sencillito Ojo que lo próximo creo que sí que va a ser muy interesante Porque es algo que me habéis pedido Esto era un poco de lo que digo Soy un personaje Quería también un poco aprovechar para comentaros algo Y digo, qué mejor manera de que me haga un nivelito de estos cortitos Y luego nos ponemos un poquito a debatir De cosas interesantes, ¿no? Una de ellas es el tema del mapa de ruta, ¿vale? Para 2022 Se habla de nuevos personajes Pero tengo que decir que quizás en este juego les faltaría Igual que han hecho con el año 1, ¿no? Yo creo que para el año 2022 tienen que desarrollar un nuevo mapa de ruta Debería ser algo que sacaran o nos mostraran en diciembre o en enero Porque realmente es lo que más nos da de falta Ahora con Spiderman la comunidad, los de Playstation están encantados Pero sí que es verdad que la gente que juega en Xbox y demás Solo ha recibido la raid Aún así lo que digo, está muy bien Porque el contenido del juego como tal está para todos Pero el héroe que sea exclusivo Yo creo que ha sido un golpe un poquito duro para algunos de los usuarios Tanto de la consola de Microsoft como de PC Así que a ver si con un poquito de suerte Lo que digo Yo en este caso creo que para contentar a esa gente que quizás esté descontenta Claro, los de Play obviamente no nos podemos quejar para nada Está guapísimo Pero imaginaros que por ejemplo Cogen y nos sacan otro personaje ya para todas las consolas Creo que estaría guay lo que digo En plan, se hablaba de Hulk para diciembre, enero Pero es que es algo que Yo lo que os digo No veo nada de información del personaje Así que No puedo pensar que vaya a ser algo que pase sí o sí Así que ya veremos Pero bueno, voy a enseñar un par de cositas chulas Como por ejemplo, como podéis ver aquí tenemos la interacción ¿Vale? Con nuestro amiguito, el perrito de Hawkeye ¿Qué? ¿Quién es el mejor Avenger? Tú Tú Eres el mejor Avenger del mundo Ja, ja Vale Deberías organizar un festín en Oakland para celebrar nuestras victorias Sus empanadas son de las mejores de la región Vale Ojo, Spiderman Recordad que no tiene ni habitación aquí en lo de En lo de S.H.I.E.L.D. Poca broma Pero bueno, lo que digo Quería preguntaros un poquito de qué personajes Qué rumores hay Y de momento lo que digo Los rumores que yo he escuchado Y que más sentido tienen Sería que en 2000 Entre este final de año y 2022 Mínimo que añadirían unos 5 nuevos personajes ¿No? Al roster Se habla mucho de Capitana Marvel Y una expansión centrada en los Kree Supongo que será de Para septiembre o por ahí de 2022 Ya que es cuando más o menos Pusieron lo de Pantera Negra Y es una expansión de ese rollo ¿No? Una expansión grande Con nuevos jefes Un montón de cosas Y zonas nuevas Y yo ahí supongo que de enemigos Obviamente meterían a los Kree Luego se habla mucho de Como personaje jugable War Machine Que creo que va a ser De los que van a introducir O con una pequeña historia O rollo Spiderman De En este caso Hulka Que decía mucha gente Que iba a salir en diciembre Pero es lo que digo Diciembre-enero Yo no la veo todavía Pero bueno En principio Lo que digo Tendríamos por un lado Los rumores de Hulka Los rumores de War Machine O Máquina de Guerra Los rumores de Capitana Marvel Con una ampliación grande Al estilo que hemos visto Con la Guerra de Wakanda Y por lo visto También estaría Habría una misión Una cadena Una expansión Como lo que pasó Con Ojo de Halcón Y Kate Bishop Con Soldado de Invierno En esa misión Al parecer Estaría también Dividida en dos partes Como la parte De Kate Bishop Y Soldado de Invierno Y se rumorea Que aparte de ello Vendría La gente Sky O sea Quake Básicamente ¿Vale? Como nuevo personaje Ya os digo Es muy teorizar todo Es complicado Al final El entender todo esto ¿No? Pero por lo visto Tienen muchos planes Para el juego Y lo que digo La clave es Que vayan poco a poco Trayendo cositas Otra cosa que se escuchó Con fuerza Fue el tema De un personaje Centrado en A los Doctor Extraño No sé O sea Ya os digo Que a mi opinión Yo creo que Por ejemplo Soldado de Invierno Estaría bastante guay Creo que podría ser Un personaje muy interesante Y realmente Lo que digo Hay mucha gente Ha habido dataminers Que han hablado del tema Han dicho que vendrían Un montón de personajes Incluido a Ant-Man y demás Pero ¿Qué queréis que os diga? Yo de momento No he visto nada de eso Sí que es verdad Que si se centran un poco En quizás El tema del UCM Disney Plus y demás Lo que digo Podrían traernos Lo primero de todo A Julka Y hacerla coincidir Con la serie Creo que podría estar Muy guay en enero War Machine Lo que digo Creo que es un personaje Que me molaría mucho Y si en este año Imaginaros En este 2022 Viene Julka Viene a War Machine Viene Soldado de Invierno Viene la Capitana Marvel Y luego Doctor Extraño Son 5 personajes En un año Sería una media De personaje Cada 2 meses Y poco Creo que podría estar Bastante guay Y lo que digo Si luego añadimos Que a esos 5 personajes Les puedan meter Alguno más secundario En plan Tipo lo que han hecho Con Spiderman Pero con personajes Que no vengan Con una historia Con una expansión Tochita Pues por ejemplo Lo que digo Que metan a Quake Que podría ser Una cosa interesante Incluso lo que digo War Machine Probablemente Yo lo veo más Como Si tienen que sacar Historia para personajes Creo que Julka Se puede sacar Una historia muy chula Con el tema De lo de Ima Como hemos visto Ahora por ejemplo Con Spiderman Con el juicio Y todo eso Podría ser muy divertido Y luego Lo que digo Soldado de Invierno Creo que se merece Una expansión chula Explicando el que ha pasado Con él Y toda la historia Y así que quizás De esos 5 héroes War Machine Yo lo pasaría Como un héroe De estos más pequeñitos Ya que Probablemente Será muy parecido En gameplay A Iron Man Aunque ojo Me encanta War Machine Me encanta Roads Así que Habrá que jugarlo Y bueno Por aquí un poquito Está el tema De el contenido De 2022 Habrá que ver un poco Con que nos sorprenden Yo espero que A finales de diciembre Principios de enero Lo que digo Nos otorguen Un nuevo mapa de ruta Para tenerlo todo claro Pero bueno Vamos un momentito Por aquí Y vamos a ver Si podemos mejorar Un poquito Por lo menos a Speed Y vale Aquí ya veo Que tengo algunas cosillas chulas Ojo Poca broma A ver Vamos allá Y vamos allá Vale A ver Vamos a Consumir cositas Como estas Ahí está Perfecto Bueno pues poco a poco Spider-Man va subiendo de potencia Que es lo que importa Y lo que digo Como contenido extra Para el próximo vídeo Que es una cosa Que muchos me habéis pedido Os voy a traer un gameplay De alguna de las misiones Me podéis dejar en comentarios Cuáles os gustaría ver Con esta maravilla Que os voy a mostrar aquí El traje De Estrellato O el traje de Big Time De Spider-Man Así que dejadme en comentarios Que héroes os gustaría ver Para 2022 Que pensáis del mapa de ruta Me gustaría mucho saber Vuestra opinión en este caso Y nada más que decir Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dejad el buen like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!